Llega de madrugada y en la nevera no hay nada para desayunar Inclusivo se van al colegio a aguantar las burlas de los demás No los puede cuidar, quien les podrá decir que no pudo elegir Que siempre le ha tocado luchar por sobrevivir y la noche caerá como un muro otra vez Y a la calle saldrá a buscarse el parné Diosa de la noche aventurera entre los cuerpos esos que buscan en ti lo que en su casa no les dan Diosa de la noche, eterna madre, mis respetos El caballo y esa vida me van dejando en los cuerpos Hoy vuelve a acariciar con un frío mortal una aguja a tu piel y que triste es morir Solo en un callejón tienes que resistir, te sobra corazón Desde los dieciséis aguantando el tirón Para ahora abandonar sería barrio en la razón Así que te violó al que te llama inmoral Al que te condenó y paga para apoyar Diosa de la noche ya estás harta de esta selva Entre monos y camellos han herido a una pantera Diosa de la noche, gran corrente y gran obrera Pues tu vicio es el más viejo de los que hay sobre la tierra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.